Hoy es viernes 19 de junio, último episodio de la semana. Y esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias, de manera fresca, ágil y divertida, en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco, allá vamos. Uruguay le está ganando al COVID-19. Del total de 849 casos detectados, 24 fallecieron y el 95% se ha recuperado del coronavirus. De los 15 casos en curso, 4 están hospitalizados, todos ellos en terapia intensiva. No obstante, la alerta se mantiene en el país por la delicada situación del vecino Brasil, el segundo país con más casos diagnosticados en el mundo, así como el aumento de contagios en Argentina. Hablando de Brasil, es el polo opuesto. Registró 1.238 muertes por COVID-19 en solo 24 horas, según el Ministerio de Salud. Es el segundo país más golpeado después de Estados Unidos, con un total de 46.510 fallecidos y 955.377 positivos. Nos vamos a Estados Unidos. Facebook anunció que removió una serie de publicaciones de la campaña electoral del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por contener simbología usada por los nazis para identificar prisioneros políticos. El movimiento de Facebook se produce en medio de un acalorado debate entre plataformas sociales y líderes políticos sobre qué contenido puede permitirse o prohibirse. Y los reguladores de la salud de Estados Unidos enviaron cartas de advertencia a tres compañías por vender pruebas caseras de sangre para detectar el COVID-19, diciéndoles que no se ha demostrado que los productos diagnostiquen la enfermedad de forma segura y precisa. Entre las compañías que recibieron la advertencia de la FDA están MediKit Limited de Hong Kong, AntibodiesCheck.com de Emiratos Árabes Unidos y Sonrisa Family Dental de Chicago. ¡Vuelven los pitufos! Escuchaste bien, Nickelodeon tiene una gran variedad de personajes animados populares a su disposición. Y ahora tiene más. A los pitufos, Diacom CBS llegó a un acuerdo con los licenciantes mundiales de las populares figuritas azules. Lanzarán una nueva serie animada y administrarán la licencia de productos de consumo para la propiedad en Estados Unidos, Canadá, México, el Reino Unido, Singapur y Malasia. Para tomar nota y entretenerte este fin de semana, Watchmen se estrenó nueve meses antes de las recientes protestas masivas contra el racismo sistémico y la brutalidad policial en todo el mundo, pero el programa se siente más oportuno que nunca. Ahora HBO está haciendo que la serie completa de nueve episodios esté disponible para que cualquiera pueda verla gratis este fin de semana. Primer podcast de Paraguay en unirse a la mejor competencia de podcast del mundo, The Latin Podcast Awards. Gracias a la organización por la nominación del Franco Informador en el rubro Podcast de Noticias. El fútbol está más cerca. Conmebol presentó un protocolo para entrenamientos, viajes y torneos a los países miembro. La propuesta no implica fechas ni plazos. Es un aporte para que vuelva al fútbol cuidando la salud de todos. Esto fue lo que anunció en su cuenta de Twitter la entidad presidida por Alejandro Domínguez. A tres meses y medio de la última jornada de ensayos de la Fórmula 1, Ferrari volvió a salir a pista para preparar el inicio de la temporada el 3 de julio en Spielberg, Austria. Una semana después de que Mercedes lo hiciera en Silverstone, la escudería italiana también comenzó a sumar rodaje y lo hizo con el modelo SF1000 al mando del monegasco Charles Leclerc, quien pretende refrendar este año lo bueno que logró en 2019. Y de acuerdo con el Reglamento de Salud y Seguridad de la NBA para el reinicio de la temporada, todos los jugadores y miembros esenciales del personal tendrán la opción de participar en el monitoreo de la salud utilizando un anillo inteligente. El anillo en cuestión es fabricado por la empresa Oura. Se trata de un anillo de titanio que mide varios patrones del organismo, entre ellos temperatura y actividad cardíaca, con solo llevarlo en el dedo y van conectados al celular. El fabricante indica que por 300 dólares son capaces de predecir los síntomas de COVID-19 con hasta tres días de anticipación y con una precisión del 90%. Se sabe que además la Liga está investigando la implementación de una alarma portátil para ayudar a los jugadores y al personal a adherirse al distanciamiento social. Y el Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio en unos 70 países del mundo. Este año coincide con la celebración en algunos países del Medio Oriente el 21 de junio, el primer día de verano en aquella región. Los países que tienen esta tradición incluyen Líbano, Egipto, Jordania, Siria y los territorios palestinos. Uganda también celebra en la misma fecha. A todos los padres, ¡feliz día! Y para despedir esta última edición de la semana, precisamente, el homenaje a papá. Un tema de Cat Stevens del álbum Tea for the Tillerman que se lanzó en 1970. Pero esta es la versión de Ronan Keating. Y esto es todo por hoy. Ya estás al día con la información. Te recuerdo que podés escuchar todos los episodios del podcast en la página web www.francoinformador.com barra episodios. Tenés ahí también los links de las noticias que menciono en cada uno de los episodios. Estamos también en todas las plataformas de podcast. Recomendanos para que más gente pueda estar informada en menos de 10 minutos. Feliz fin de semana y te espero de vuelta el lunes con más información.